este es el otro canal de Aneo de Santos también aquí de lunes a viernes tenemos contenido aunque en el canal principal es de lunes a domingo si no te has suscrito te voy a pedir que lo hagas porque esa es la mejor forma la acción más capital para hacer que este proyecto siga creciendo somos Terradar 3.0 nuestro canal internacional somos impolíticamente correcto el canal principal que va rumbo a los 200 mil suscriptores y tenemos también nuestro programa de radio donde se cae el show con Mario Herrera Gabriel Cordero y Edwin Cruz además de Ñapa de un servidor pero justo ahora tenemos que hablar yo no sé si decir que esto es una primicia pero presta atención porque tiene que ver directamente con el caso del arquitecta Leslie Rosado una información puntual y también el análisis atención al director de la policía nacional el general eduardo sánchez persona que tiene lamentablemente la disyuntiva de enfrentarse a un grupo de generales que nunca vio con buenos ojos que él llegase a ser el director de la policía nacional siendo tan joven pero ese es otro problema hace unas cuantas horas nosotros revelamos la existencia de una banda de antisociales que operaba en boca chica la información nos la dio un político joven dominicano archiconocido del cual usted seguro si digo el nombre sabrá quién es pero él no quiso que yo lo citara y tampoco o menos aún quiso darnos una entrevista para hablar con lujos de detalle sobre esta banda que opera en boca chica pero lo que me asombra a mí sobre esta banda es un dato que voy a revelar un poco más adelante y que toca al empresariado de república dominicana vamos a comenzar a ponerle nombres al asunto a poner el dedo sobre la llaga y la tilde sobre la i pero porque dije atención director de la policía nacional lo digo por lo que voy a revelar justo ahora si usted está parado siéntese porque vamos a abrir un nuevo punto de giro en este en este caso caramba uno que es padre también yo no quisiera pensar lo más mínimo no la situación que ha de estar pasando el padre de esa muchacha que por cierto no sé por qué no se ha hablado la producción de la madre de la arquitecta arquitecta rosado todo el tiempo se habla del padre se ha hablado un poco del esposo de la pareja no sé pero hasta ahora la figura de la madre de la arquitecta se ha mantenido en el total anonimato desconozco por qué razón pero a ver atención director de la policía a raíz de lo que revelamos nosotros de la banda que opera en boca chica nos llegó alguien un desconocido nos contactó para decirnos de manera escueta y tajante que esa banda no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurrió cerca del club náutico en boca chica con la arquitecta rosado repito nos contactaron asumimos nosotros guiados por el sentido común que representantes de la banda o gente interesada mire señora neudis nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el asunto que lamentablemente le ocurrió a esa muchacha incluso la persona que me contactó fue mucho más lejos y me dijo dos cosas una no operamos de esa forma imagínese lo que voy a decir y lo segundo que esto no sé cómo ustedes lo van a tomar también se unen a la indignación colectiva miren yo voy a tomarle la palabra a la persona que me contactó por un momento porque eso nos va a permitir hacer un análisis que quizás nos pueda llevar a un punto de luz he dicho quizás porque sé muy bien que todavía aquí hay cosas que no cuadran amén de los datos que se han revelado le voy a tomar la palabra pero también sé perfectamente y lo digo ya estando frente a ustedes que si yo tengo un negocio sea cual sea en un punto x y de repente ocurre algo que socialmente hablando empaña mi nombre yo sé perfectamente que eso a su vez va a afectar mi negocio a que voy con esto a que yo pudiese pensar que esa esa acción de contactarnos y decirnos miren no fuimos nosotros y dilo públicamente que no tenemos que ver con eso pudiese estar guiada más por el hecho de que bueno si fue la banda en cuestión pues obligatoriamente el foco de atención se dirige hacia ella y a quien sea que esté en la policía protegiéndola no le queda más remedio que lavarse las y si fuese el caso más drástico aún de que se tratase de policías pero en este último punto estoy conjeturando al 100% si se tratase de policías pues se vieran obligados a tener que detener sus operaciones por un tiempecito hasta que hasta que baje la marea dicho esto vamos a lo que más nos agrada hacer el análisis decir o más bien creer que esa banda no tuvo absolutamente nada que ver con eso nos lleva entonces a dos hipótesis preliminares número uno de que se trató en efecto de un encargo y que simplemente la persona la persona que ejecutó la orden por una razón hasta ahora desconocida se equivocó de elemento se dice que algo similar ocurrió en el caso de los pastores de Villa Altagracia pero una segunda hipótesis aún mucho más inquietante y esa es la palabra inquietante es pensar que en efecto era un encargo pero a esa realidad tendríamos que agregarle de que la identidad de la persona a ubicar era la misma que la de la arquitecta quiero decir con esto que era un encargo de cara a ella eso fue algo que incluso vinicito castillo dejó caer en su cuenta en sus redes sociales y que se desarticula en teoría por el hecho de que cuando él ve a quien ha impactado lo que hace es que la socorre y la lleva a un centro clínico pero también pudiese ser y vámonos un poco más lejos en las conjeturas y aquí yo hago un paréntesis señores no tengan miedo a darle rienda suelta a su imaginación no caigan en la manipulación de las personas que les pesa pensar porque todo análisis tiene un ejercicio hasta cierto punto especulativo aquí tenemos un hecho y lo que voy a introducir ahora es un punto que creo que no se ha tocado y qué tal si él la llevó o la socorrió con premeditación y alevosía para ocultar que en verdad ella era el blanco oigan esto repito la pregunta porque sé que es algo perturbador y qué tal si él la socorrió con premeditación y alevosía como una coartada para ocultar que en verdad ella era el blanco para llegar a este punto tenemos que descartar lo primero que se dijo a nivel de consenso público se trató de un asalto la segunda versión que salió a nivel de consenso público fue se trató de un encargo y cuando usted ve que él la lleva yo mismo pensé bueno era un encargo pero se equivocó de blanco pero ahora si descartamos la vinculación de la banda de boca chica tenemos seriamente que sopesar la segunda hipótesis preliminar que en verdad el objetivo era él claro esto nos lleva a un autor intelectual pero ya a partir de ahí la cosa se pone tan pero tan inquietante que yo mismo luego de introducir esta idea me devuelvo porque si ella era el blanco que hay detrás y quién es el autor intelectual no necesariamente tan poderoso y digo no tan necesariamente poderoso señores miren yo me dejo yo lo dejo ahí vámonos al próximo análisis farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos porque tienen los medicamentos a un 20 por ciento de descuento y está abierta de lunes a domingo nadie te consigue un ticket de hospedaje hotelero a un precio más económico que viaja tours y nadie te garantiza una mayor tranquilidad a la hora de que vayas a hacer esa compra pero también tus boletos aéreos y bienes a república dominicana o si tienes que hacer digamos un viaje de negocios de placer números en pantalla ahora mismo de los expertos en confeccionar momentos agradables para ti viaja tours y vas referido por impolíticamente correcto tienes un 10 por ciento de descuento miren antes de pasar al próximo análisis dije en el análisis anterior a este en este mismo capítulo que hay un asunto con los empresarios el club náutico y boca chica un asunto muy inquietante y que despierta mucha sospecha pero ese tema lo voy a tocar con lujo de detalles en otro corte que vamos a hacer en el canal principal en impolíticamente correcto que está pasando con el club náutico los empresarios la policía la banda de boca chica y el caso de la arquitecta rosa es algo simplemente preocupante el diputado julito fulcar saca la cabeza en el congreso de cara al presidente de la república a mí en particular no me está agradando el festival de préstamos del congreso pero ese es otro tema porque hay un tema que se está dando a raíz de los pandora papers señores hay gente en el prm que piensa sacarle filo político a esto para inhabilitar a luis abinader de cara al año dos mil veinticuatro y conociendo uno la política dominicana no duden ustedes de que ese grupo dentro del prm esté proclive a hacer cualquier tipo de acuerdo con el pld para hacer eso realidad y es natural entonces que desde ahora comiencen a surgir las voces disidentes dentro del partido aunque a don ramón alburquerque no le gustó que le llamaran disidente en la entrevista que le hicimos y aquí voy a hacer un paréntesis porque mucha gente mal interpretó algunas exposiciones que hizo el ingeniero alburquerque sobre temas ya de índole cultural como física cuántica y otras cosas que tocó señores yo no invité a don ramón alburquerque para digamos hacer una competencia de conocimientos con él era una entrevista si él dice algo y yo reposto aquello se transforma en un debate si él comienza a hablar de física cuántica un tema que no lo maneja exclusivamente él en república dominicana mal haría yo en digamos hacerle frente a eso simplemente usted deja que su entrevistado hable hable ya porque porque eso no era un debate particularmente disfruté muchísimo la cátedra que dio el ingeniero alburquerque pero sigo con mi tema hay dos grupos en el prm ahora mismo y estoy revelando que hay uno que está tratando de capitalizar el tema de los pandora papers cual si fuese un caballo de troya pero el diputado culito fulcar se ha desmarcado de ese grupo y ha sacado a la cabeza y más que verlo como un acto de lisonjería comprenda que esa es la política dominicana este señor este congresista ha sido el primero en sacar la cabeza pero eso no hace más que confirmar y ese es mi punto que hay un grupo en el prm que no le va a perdonar a luis abinader el tema de los pandora papers se los estoy diciendo desde hoy y por ahí anda un senador digamos también que que ya salió a hablar y no es antonio tabelas no es antonio tabelas así que como se deja ver la cosa la política dominicana no se detiene y veremos dentro de muy poco lo que están con el presidente y los que entienden que este asunto de los pandora papers si dije panamá me equivoqué pandora papers dicen pero espérate pero por aquí con estos que le vamos a entrar al presidente eso está pasando actualmente en el prm y no es claro ni el agua esa acción es reflejo de esa división interna que está en proceso